o hasta Santa María, ahí hay más información respecto a estos parqueros del sur que viene investigando la fiscalía y que involucra al alcalde de este distrito. Nuestra compañera Yulisa Rivera está en el lugar y ahí estamos viendo al alcalde, está en su departamento. Y tenemos imágenes ya de la intervención, de cómo se ha realizado, la policía ha llegado y ha ingresado a la vivienda del alcalde. El alcalde le ha permitido el ingreso, tiene que hacer las revisiones respectivas, están buscando documentación, cualquier cosa que pueda vincular, porque la hipótesis del Ministerio Público es que el alcalde sería el líder de esta organización. Yulisa tiene más detalles en vivo. Yulisa. Pamela, a ver, así es, esta mañana alrededor de las casi 6 de la mañana ingresó la policía al inmueble del alcalde de Santa María del Mar, exactamente en el tercer piso de este inmueble que ustedes están observando. Y como tú lo mencionaste, Pamela, el alcalde es acusado de ser el líder de una organización criminal, Los Parqueros del Sur. ¿Cómo aparentemente operaba esta organización criminal? Bueno, según la información de la fiscalía, el alcalde y también exfuncionarios de la municipalidad de este distrito se apoderaban del dinero, del producto de los cuatro parqueos que hay aquí en el balneario, así como también de baños públicos. Aparentemente habrían estado operando desde el año 2019. Y por ello es que la policía ha llegado esta mañana a la casa del alcalde, así como también hacia la municipalidad de este distrito. Ya en unos instantes la policía también va a ingresar a este inmueble, ya que la llave de la municipalidad lo tiene el alcalde. Entonces ya en unos minutos seguramente se estarán trasladando hasta esa zona. Pero esta mañana hay que mencionar también que se están añadiendo 11 inmuebles. Estamos hablando de ocho domicilios que se encuentran en los distritos de San Miguel, Chorrillos, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho, Lurín, San Luis y Santa María del Mar, así como también tres oficinas que pertenecerían a la municipalidad de este distrito. Como te comenté, Pamela, esta organización criminal estaría operando desde el año 2019. Ya han recibido denuncias ya en varias oportunidades. Y les voy a mostrar precisamente lo que hay ahora en estas imágenes, que es la zona de parqueo. Por ejemplo, este es una de estas zonas de estacionamiento que está muy cerca al mar. Todos los años aquí llegan los bañistas que se alquilan a ellos, no solamente a los bañistas, sino también a los residentes de esta zona. Y lo que la fiscalía presume es que el dinero que recaudaban producto de estos parqueos y de los baños públicos lo guardaban en un sobre Manila y luego era entregado directamente al alcalde según esta información fiscal cuando este dinero debería ingresar al área de administración tributaria y fiscalización para luego ser entregado el dinero a la gerencia de tesorería. También cuando nosotros llegamos hasta este lugar a la casa del alcalde, el mismo Yiris Jaime salió por su balcón y mencionó que ya en unos minutos estaría dando declaraciones sobre este caso, pues aparentemente él también habría recibido amenazas de muerte en el mes de agosto. Entonces nos va a dar la versión de los hechos que tiene que ver este caso de recibir amenazas, así como también de esta acusación que está realizando la fiscalía. Ya seguramente cuando terminen estas diligencias que se encuentra la policía en el interior y el fiscal, ya vamos a conversar con el alcalde de Santa María del Mar, Yiris James, Pamela Mabel. Bueno, vamos a esperar entonces estos descargos. Ahí lo vemos al lado derecho de su pantalla. En el momento que ingresan los policías, claro, tan temprano ha sido, se ha colocado una bata para recibirlos, ahí están revisando documentación y cualquier tipo de material que pueda dar una pista en las investigaciones que ellos están realizando en este momento. Y sí, la pregunta es válida, Yulisa, ¿qué tendría que ver estas amenazas de muerte que supuestamente él ha recibido de parte de una banda que trafica con terrenos? Y esta situación, esta investigación, porque ya hemos visto cuando hay este tipo de operativos en donde irrumpe la policía, no solamente en uno, sino en una gran cantidad de inmuebles, es porque hay una investigación previa y sólida al respecto. Hasta ahora, vean ustedes, ha sucedido con diferentes alcaldes en diferentes distritos, muchos de ellos, ojos relacionados también al tráfico de terrenos. Así que bueno, vamos a esperar a ver cuál es el descargo del alcalde. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. En cualquier momento regresamos contigo, Yulisa. Mientras tanto nos vamos.